Buenos días, soy Virginia Castanedo, arteterapeuta Gestalt, y quería presentarte unos talleres vivenciales y grupales de creatividad. Están dirigidos tanto a artistas como a personas en general que quieran desarrollar o retomar su expresión artística en un espacio junto con otras personas afines. ¿Cuál es el objetivo de estos talleres? Pues el retomar o comenzar, que siempre es un buen momento, la expresión artística que puede tener diferentes vías, pintura, escritura, actuación, baile, tomarte, darte un tiempo para ti misma, para ti mismo, abrir unos espacios, tanto en el taller como espacios internos que vuelvan a sembrar las semillas, para luego poder crear y desarrollar tu obra o lo que tú quieras expresar, siempre desde el disfrute. Son unos talleres que se pueden realizar de manera puntual. Esas épocas o esos días en que dices no se me ocurren, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. Llegas, recibes, se hace una propuesta que es la que luego sirve de detonante para poder hacer lo que tú quieres. O también se puede hacer de manera regular, es decir, que sea como una fuente, un oasis en el que puedes beber agua cada vez que pases por allí. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en los talleres, en otros vídeos. Un abrazo.